Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a Proyecto Dominus Tecum. Nos encontramos grabando desde Medjugorje en compañía con nuestro hermano César desde México. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Pues muy buenas tardes acá en México, querido Mario. Muy buenas noches ya allá en Medjugorje. Pues yo me encuentro muy bien, muy entusiasmado de poder seguir platicando acerca de la Sagrada Escritura del Libro del Apocalipsis porque pues a tu público, como vemos, le gustan mucho las revelaciones y pues qué mejor forma de aprender de las revelaciones que de la misma Sagrada Escritura, ¿no? Así es. Bueno, no sé si ya vieron el primer programa que se hizo con César. Aparte del programa de la introducción, se hizo el episodio número uno de esta colección de videos que vamos a tener con respecto al análisis del Apocalipsis, del fin de los tiempos, hasta llegar a la tribulación, todo este proceso. Ya César nos va a ir explicando detalladamente todo esto. Así que si no han visto el primer episodio, que es una recopilación general de cuál es, dónde nos encontramos y hacia dónde vamos, se los vamos a dejar aquí abajo en el primer comentario para que lo puedan visualizar y de esta forma comprender también un poquito más de esto. Realmente el episodio uno es como un análisis general, como les mencioné. Este video lo pueden ver ahorita si desean para poder comprender este tema que vamos a hablar del Apocalipsis y luego, si gustan, pueden ver el episodio uno o irse primero al uno y después regresar por acá. Pero si ya están viendo esto ahorita en este momento, en sintonía con nosotros, les invitamos a quedarse para poder disfrutar de este programa y de los conocimientos que César nos va a brindar en este programa, desde ya agradecidos con él por su esfuerzo, cariño, y estar acá en Proyecto Dominos Teco. Claro que sí, Mario, con muchísimo cariño y sobre todo para dar gloria a Dios, que es lo más importante, y pues dar a conocer la verdad, que nos quitemos un poco el miedo de querer agarrar la Sagrada Escritura, sobre todo el libro del Apocalipsis, y dejemos de lado todas esas mentiras que de pronto quieren inculcarnos y que lo único que hacen es, además de volvernos cobardes, pues pensar que no existe futuro alguno para muchos de aquellos que nos están escuchando o que están esperando, esperanzándose a cosas que quizás a lo mejor ni siquiera lleguemos a vivir. Entonces, pues ese es el principal objetivo. Muchísimas gracias por traernos nuevamente a tu canal. Esta ya es la tercera vez que estamos aquí, y vamos a dar un pequeño repaso nada más al inicio para que no perdamos el hilo de lo que estamos hablando. Y pues adelante, Mario, pues como siempre, creo que inicias con la oración en latín. Así es, de esa manera vamos a iniciar este programa. In nomini Patris, et Fili, et Spiritus Sancti. Amen. Pater Noster, cuies in celis, sanctificetur nomen Tum, adveniat regnum Tum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da novis odie, et dimite novis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patris, et Filio, et Spiritus Sancto, sicutera tim principio, et nunc et semper, et in sécula séculorum. Amen. Amen. Amen, queridos hermanos. Y pues, Mario, ¿cómo quieres que comencemos el día de hoy? Bueno, como tú gustes, César. Si quieres, hacemos un mini repaso para los que todavía no han visto el episodio 1 y no saben de lo que estamos hablando y puedan comenzar a entender por qué estamos en este punto en específico, por qué vamos a arrancar, a analizar, a decodificar, a descifrar todo esto del apocalipsis de una forma en la cual sea completa, detallada, pero a la vez no tan difícil de entender, que por eso es importante ir poniendo atención. César ya nos recomendó también en algún momento si desean ir tomando apuntes, tener un cuaderno con una nota así, con lapicero, lápiz para tomar anotaciones, porque es bien importante, para no perderse en todo el desarrollo del tema. Así que yo le dejo los controles a César porque yo también voy a aprender, ya voy a sacar mi librito yo y voy a empezar a escribir. Muy bien. Bien, pues la semana pasada habíamos mencionado tres libros muy importantes con los que habíamos comenzado. Primero que tenemos que entender cuáles son las edades de la iglesia, que esto es de lo que nos habla Bartolomé Holzhauser. Y al momento de entrar ya al libro del apocalipsis, porque hoy ya vamos a entrar de lleno a lo que nos atañe, que es entender el libro del apocalipsis desde el principio. Y el programa anterior, pues más o menos decíamos, y esto era también para entender y para dar un poco de tranquilidad para que no se nos perdieran, de cuáles son las edades en las que tenemos que vivir o cuáles son las edades por las que vamos a pasar en estos tiempos, para lo cual hemos ocupado a santos de la iglesia. No hemos aquí tenido ningún tipo de revelación apócrifa o algún tipo de revelación extraña que nos hayamos sacado de la manga o que nos haya inventado alguna persona, sino que exactamente estamos recurriendo a libros que vienen de personas que realmente han amado la iglesia católica, que no tenían pues ningún tipo o no iban a adquirir ningún tipo de beneficio que no sea el de salvar a las almas, que eso es exactamente lo que se busca, que podamos entender la verdad y que las almas sean salvadas a través de esta verdad que se le ha revelado a estos santos de la iglesia a través de nuestro Señor Jesucristo, porque propiamente estas sí son revelaciones y explicaciones que tienen un origen divino, pero dado a santos, no a cualquier persona. En este caso habíamos mencionado que hay un libro en donde pueden encontrar más o menos un resumen de las edades de la iglesia, que es Los Profetas del Bosque. Otro libro que viene un poco más completo, pero que ya no solamente habla de las edades de la iglesia, sino que también habla de la llegada del gran monarca, es el libro del padre Corbató, que se llama Apología del Gran Monarca. Y el último de estos libros que habíamos consultado la semana pasada, es el de Sibias, de Conoce los Caminos de la Santa y Doctora de la Iglesia, Santa Hildelgarda de Vigen. Y bueno, ya habíamos explicado por eso en ese anterior programa las similitudes que existen entre las edades de la iglesia explicadas por estos santos e incluso también explicadas por San Vicente Ferrer. Entendiendo en este sentido, en un resumen muy fácil de entender, que nosotros estamos en la quinta edad de la iglesia, algo que nuevamente vamos a volver a estudiar el día de hoy, pero ya entrados en el libro del Apocalipsis. Y posteriormente, cuando llegue el gran monarca, suceda el aviso y el milagro. Porque de pronto me decían, ¿cómo va a suceder eso si el aviso debe de suceder? Pues ya en un tiempo muy corto, porque Conchita no va a llegar de aquí a 30, 40, 50 años. No, es que exactamente se tiene que entender que esta parte que nosotros estamos viviendo de la tribu, calculación, comprende los sellos y las trompetas y que dentro de estos sellos y estas trompetas se encuentra el aviso universal, se encuentra el milagro de Garabandal y finalmente se encuentra el castigo, que son los tres días de obscuridad. Propiamente, Conchita, para el año del 2030, que es cuando podríamos quizás suponer que suceda el aviso universal, por las características que nos da la misma revelación de Garabandal, pues más o menos tendrá 80, 81 años Conchita. Perfectamente le llega el tiempo de avisar para el tiempo del milagro que ya va a suceder. Nosotros suponemos que sería el jueves 11 de abril del año del 2030. Para ese tiempo, pues Conchita tendría esa edad. No es como que ya tuviera 100 o 200 años. Y posteriormente, pues viene el tiempo del castigo, que propiamente hay otra revelación que avisa el tiempo del castigo, que no son las siete copas de la ira y que nos da a entender que posteriormente al tiempo del castigo ya vendría la llegada del gran monarca. Perdón, es solamente aclararle un punto también a todas las personas que nos ven, porque anteriormente se mencionó el tema de la fecha, posible fecha del milagro. Y muchos dijeron, ah, pero ya están dando fechas. No, no es que se estén dando una fecha como una propuesta de nuestra parte, así como les ha agarrado a un par de personas de decir, el aviso está el día, el aviso está el día, el aviso está el día, el aviso está el día. No, o sea, no es así. Esto, si ustedes analizan el diario de Conchita y conocen la información dada por Garabandal, se pueden hacer parámetros acorde a las revelaciones de Conchita, de la Virgen de Conchita y de toda la información que se les entregó a las niñas de Garabandal. Con estos parámetros es que se puede analizar y se puede estudiar las posibilidades de que sea esta la fecha. Ahora, pero no estamos diciéndoles que un ángel se me apareció en la noche después de soñar algo y él me dijo que el aviso y Milagro está el día, o a César se lo dijo. Solo aclaro para que tengan entendido este punto, que aquí no se dan fechas, se están dando parámetros acorde a las revelaciones. Es correcto, Mario, es muy importante mencionarlo porque dentro de esos parámetros se mencionaba que tenía que a lo mejor ser un santo que terminara en dos vocales. En este caso, lo teníamos para este año que es San Estanislao, tiene que caer en un jueves que esté entre los meses de marzo, abril y mayo y que se celebrará en un santo mártir de la Eucaristía. En este caso, en 2024, teníamos a San Estanislao, por eso muchas personas pensaban que el aviso y el milagro iba a ser este año, aunque no hay todas las características que además tenían que traer consigo los sellos y las trompetas. Por tal motivo, nosotros prácticamente ya sabíamos desde el año pasado y lo anuncié más o menos desde el mes de septiembre, octubre, que no iba a haber aviso universal ya en el año del 2024 y mucho menos el milagro porque las características geopolíticas del mundo no daban pie a que fuera a suceder. Por tal motivo, nos íbamos a ir hasta el año del 2030 con la siguiente posible fecha y digo posible fecha porque exactamente no estamos asegurando que vaya a suceder en el año del 2030 aunque ya los eventos parecerían que se están acercando peligrosamente y por eso muchos piensan que ya estamos a pocos meses de que suceda el aviso, pero no, tampoco sucede de esa manera porque según las reglas y siguiendo las reglas de Garabandal, tiene que ser en un año par también, entonces no puede ser en 2025 el milagro. ¿Podría ser en 2026? Sí, podría ser en 2026 porque cumple con ser un año par, pero desgraciadamente y aquí lo decimos para muchos, en el año del 2026 no hay un santo mártir de la Eucaristía que se celebre en un día jueves entre los meses de marzo, abril y mayo por tal motivo pues ahí no cumple con las características que nos dan las niñas de Garabandal. descartamos automáticamente el 2026 porque no tiene ni siquiera caso mencionarlo si no cumple con lo que dicen las niñas como dices en el diario de Conchita. Nos vamos al 2028 y si cumple porque cae San Hermenegildo. San Hermenegildo cae también en un jueves 11, bueno, no recuerdo la fecha de San Hermenegildo, ahorita la revisamos, pero no es un santo mártir de la Eucaristía que termine con dos vocales como habían dicho las niñas que terminaba con dos vocales entonces esto nada más dejaba como posibilidad a San Pancracio y a San Estanislao pero pues ni San Pancracio ni San Estanislao caen en 2028 es San Hermenegildo y ese no termina en dos vocales podríamos pensar que a lo mejor el aviso pudiera caer en 2028 podría ser si dejamos de lado esto de que terminaría en dos vocales podríamos entonces decir bueno no es 2026 no es 2024 tendría que ser en 2028 por tal el aviso podría ser en 2027 2028 aunque nuevamente yo no lo creo por esta otra parte de la revelación sino que se cumpliría nuevamente en San Estanislao hasta el año del 2030 y si caería jueves 11 de abril del 2030 y se cumplen todas las condiciones que como dice se habían dicho en el diario de Conchita ahí pues ya no podríamos poner ningún pero pero para eso pues prácticamente estamos a seis años ¿no Mario? o sea no estamos tan cerca claro pero lo que es importante destacar aquí entonces César que solo con analizar las profecías de Garabandal solo con entender obviamente si uno cree que la Virgen ha revelado esto en Garabandal cosa que nosotros creemos que es así solo basta con conocer las revelaciones de la Virgen en Garabandal como para entender de que no es posible que el aviso venga en unos meses por ejemplo y yo creo que yo creo que ya ya desde ese punto si uno sabe de Garabandal si uno conoce estos parámetros es de dudar de quien empiece a decir ideas de que ya viene el aviso aquí ya viene el aviso allá ya viene el milagro aquí ya viene el milagro allá solamente basta con analizarlo con parámetros con lo que se tiene a la mano no es algo que esté escondido esto no es algo que César lo descubrió una noche oscura y leyendo y profundizando no eso está a la luz del conocimiento público de todos los que conocen de Garabandal yo creo que solo basta con ponerle un poquito de ojo un poquito de coco a esto y ya se ya se puede ir analizando un poco más si no no llegó un ángel de luz y me dijo fíjate que va este a suceder así de esta manera no 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 para nada es información que viene desde Garabandal dada en ese sentido pues para que exactamente más o menos se pudieran comprender los tiempos y que cualquier persona que por lo menos quisiera a lo mejor saber de las revelaciones tuviera mínimamente y me atrevo a decir este Mario pues la decencia de por lo menos acudir a la revelación que están intentando entender que en este caso es Garabandal para poder dar a lo mejor pues una fecha aproximada de que en qué año podría caer no pero obviamente sustentándonos no nada más inventando ahí la que se me ocurrió y pues yo como digo que esta fecha a la mejor es la indicada pues esa es la que me invento y esa es la que la que voy a presentar ¿no? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, todo bien perdón se me había se me había muteado el micrófono perdón sí, exacto justamente yo creo que esto es importante este paréntesis que hemos hecho es importante para aclarar este punto de las fechas y todo lo demás así que vamos súper César vamos muy bien adelante muy bien bueno entonces ya sabemos prácticamente las posibles que podrían suceder en este sentido de hecho vamos a presentar a ver voy a poner mi pantalla Mario ya voy a empezar otra vez a poner las pantallas adelante adelante a ver a ver qué tal nos va el día de hoy con esto simplemente como para presentarlo como un esquema y tengamos como que un apoyo a ver déjame ver si creo que aquí no puedo poner imágenes quería presentar una imagen pero creo que no se puede a ver voy a tener que poner toda mi pantalla no te preocupes contenido del canal tenemos al león 10 whatsapp la fecha del milagro si se puede poner una imagen a ver ahí está ahí está la imagen ahora te la lanzo listo bueno ahí tenemos la propiamente la imagen de que esta la habíamos hecho ya desde el año del 2021 en el canal de profecías maranata para las personas que siguen nuestro canal pues ya más o menos conocían que ya teníamos esta este cálculo que ya tiene muchísimos años no es como que de pronto sea nuevo sino que ya desde ese año intentábamos explicar qué es lo que pasaría cuándo sería el día grande y terrible del señor que es la apertura del sexto sello del libro del apocalipsis qué años eran posibles para que iniciaran los sellos que son los que están arriba cuándo podría ser la fecha del aviso universal que aquí por eso la habíamos marcado en 2024 como un posible que sucediera porque también las niñas posteriormente en una entrevista había dicho Conchita me parece que sí fue Conchita que sucedía el milagro tres meses o tres semanas antes que el milagro el aviso sucedía tres meses o tres semanas antes entonces esto pues dejaba más o menos bueno si decía que son tres meses aproximadamente antes del milagro pues tendría que suceder a lo mejor en el mismo año pero en el mes de enero febrero aproximadamente entonces aquí tenemos las posibles fechas que teníamos desde aquellos años pero cuando ya estábamos haciendo exactamente este panorama de los años posibles que teníamos para que sucedieran en el cual como te había comentado no existe el año del dos mil veintiséis porque no hay un santo mártir de la eucaristía que salga durante esas fechas pues tenemos que podría ser el doce de mayo del dos mil veintidós pero como no había sucedido el día grande y terrible del señor en dos mil veintiuno tachábamos el año del dos mil veintidós como posible para el aviso ya desde entonces sabíamos que en dos mil veintidós no iba a ser posteriormente tenía que haberse suscitado el día grande y terrible del señor en el año del dos mil veintidós para que tuviéramos el aviso universal en el en dos mil veintidós pero nuevamente no caía una en año par y además el santo mártir de la eucaristía otra vez San Hermenegildo que no termina en dos vocales por tal motivo tachábamos también el año del dos mil veintidós como un posible año en el que sucediera el aviso universal después decíamos ok nos vamos al año del dos mil veintidós como un posible en el que pudiera suceder el aviso y el milagro de Garabandal pero para esto tenía que haberse abierto si se cumplía con que ya estaba la destrucción de la iglesia en el año del dos mil veintidós por eso marco arriba los jinetes porque el primero de los jinetes lo marcábamos como la caída o destrucción de la iglesia que esto vendría de manos de un de los infiltrados dentro de la iglesia vamos a dejarlo de esa manera aquellos que están intentando destruir la iglesia desde dentro que parece ser marcado como uno de los como el primero de los sellos que era quizás el más difícil de comprender y esa parte pues de cierta manera si ya se cumplía ya estábamos viendo cosas que estaban sucediendo mal dentro de la iglesia católica y hacia el año del dos mil veintidós que fue el año pasado decíamos tiene que entonces suceder el día grande y terrible del señor en este dos mil veintitrés para que en dos mil veinticuatro pueda ser el aviso o el milagro en el año del dos mil veintitrés por eso te comentaba que ya a nuestro público en el canal de profecías maranata yo les decía vamos a seguir esperando todavía en el mes de junio vamos a seguir esperando para ver si sucede algo importante en el mundo y podamos decir que ya comenzó esto pero para el mes de agosto septiembre yo les decía ¿saben qué? olvídense ya no va a haber aviso ni milagro hasta el año del dos mil treinta y todos me decían oye César pero ¿cómo crees? yo les digo que no va a suceder el aviso y el milagro hasta el año del dos mil treinta porque ya se nos acabaron las opciones de que sucediera el día grande y terrible del señor y se nos acaban las fechas de los santos mártires de la eucaristía tal cual lo dice la revelación de Garabandal estamos querido Mario ya prácticamente la segunda mitad ya casi en el mes de agosto de dos mil veinticuatro y obviamente el mes de abril que tenía que haber sucedido el milagro ni siquiera el aviso el milagro de Garabandal y antes del milagro debió haber sucedido tres meses antes el aviso pues ya no sucedió ya estamos lejos de que en este año por tal motivo podríamos decir o sea no eso de que andan por ahí queridos hermanos diciendo que ya falta muy poco para el aviso faltan meses para que suceda es totalmente ir incluso en contra de la revelación de Garabandal o crece en Garabandal o crece en un falso profeta porque pues entonces si tú piensas que lo que te dice una persona que ya estamos a meses o muchas revelaciones de esas que andan por ahí volando que ya estamos muy cerca del aviso entonces tú no crees en Garabandal tú le estás creyendo a quien sabe qué persona porque no estás ocupando la revelación primordial que es la que la que da Conchita entonces pues aquí sabemos que pues no puede ser ya este año ni el aviso ni el milagro nos vamos entonces hasta el año del 2028 para que suceda y lo vamos lo vamos a dejar incluso en una posibilidad yo no creo pero lo voy a dejar en posibilidad para que suceda el día grande y terrible del señor en el año del 2027 tendría entonces ya que haber sucedido la mayor parte de los sellos tendría que haber caído un asteroide en el océano Atlántico tendría que haber sucedido este gran terremoto en toda América en el año del 2027 para que entonces si tengamos las posibilidades que en el año del 2028 específicamente el día 13 jueves 13 de abril del 2028 fuera el aviso y el milagro pero aquí tendríamos que recalcar que con todo esto no se cumplen las no se cumplen las características de que termine en dos vocales el santo mártir de la eucaristía pero lo podríamos dejar como una posibilidad pero a lo mejor con ciertas cosas que no se podrían cumplir yo por eso me iría más por la fecha de San Estanislao porque cumple exactamente todas las características en un día jueves entre los meses caería 11 de abril hacia el año del 2030 entonces pues ahí tenemos ahorita las dos posibles opciones Mario de cuándo podría ser el aviso y el milagro aunque como yo digo yo me orillo más a que va a ser hasta el año del 2030 por las características que han platicado las niñas de Garabandal y pues esta es la imagen que les queríamos mostrar más o menos para que la gente se dé una idea y es algo que como dices realmente nosotros no nos inventamos simplemente es algo que cualquiera podría haber hecho tomando las características de la revelación y poniéndolas ahí y bueno pues ahí está creo que se entiende ¿no? Sí se entiende se entiende muy bien se entiende muy bien quizás en lo que podemos profundizar y que yo sé que ya vamos a entrar en este tema es ¿cómo sabe César? ¿cuáles son los sellos de los jinetes del día grande del señor? ¿qué esto va a ser antes del aviso? entonces que eso es precisamente lo que queremos hacer ahora eso es como un repaso a nivel general de una posible cronología llamémoslo así de fechas una propuesta una acorde a los parámetros digamos de lo que conocemos de Garabandal y de lo que las niñas han presentado ahora vamos a profundizar ya en los siguientes puntos para que puedan entender por qué se hace este desglose por qué se llega hasta acá no es así César si tenemos que entender y desgraciadamente todavía no vamos a entrar el día de hoy en sellos y trompetas Mario porque primero hay que entender plenamente la parte de las iglesias explicarla para que también cuando nos preguntan acerca de las iglesias sepamos entenderlo porque eso también lo explicó Bartolomé Holzhäuser esta parte de las iglesias y por qué nosotros estamos ya finalmente en la quinta iglesia que sabemos que ya estamos en esta quinta iglesia que la sexta iglesia es la del gran monarca y que la séptima iglesia es la del anticristo pero pues resumiendo esto porque yo creo que muchas personas y de tu público y en general Mario lo que quieren saber es bueno y por qué el aviso no puede ser este año por qué el milagro no puede ser este año bueno pues yo creo que con esta pequeña explicación que ya les dimos creo que ya ahí ya quedaría entendido que cualquiera viendo esta imagen pues podría por sí mismo decir no todavía no va a ser el aviso universal esto no significa que no vayan a venir eventos graves porque los eventos graves ya los tenemos en puerta de hecho ya los estamos viviendo con lo que está sucediendo con el sínodo de la sinodalidad lo que estamos viendo que está pasando en Roma lo que va a venir posteriormente quizás a la muerte del Papa Francisco vienen eventos muy graves y esto traería como consecuencia pues también eventos geopolíticos muy importantes lo que sucedió también con Donald Trump el atentado que tuvo hay países que específicamente nosotros marcamos como que van a dar una gran señal de qué es lo que está sucediendo en el mundo y siempre le había platicado también en el canal de Profecias Maranata a nuestro público que tuvieran mucha atención principalmente de lo que sucedía en Medio Oriente principalmente Israel porque es un reloj profético de Dios todo lo que viene con la tribulación tiene también mucho que ver con Israel que vieran con Francia por las revelaciones que nos da de pronto muchos santos como Marijuli Jaeni como Miriam Bouvardi como Olive Dancé y bueno muchísimos otros que hablan exactamente de la importancia que tiene Francia porque exactamente el gran monarca va a terminar reinando Francia y Europa y las revelaciones marcan la llegada del gran monarca por eso Francia es tan importante al igual que España en este sentido entonces son lugares a los que había que prestar atención que ciertas revelaciones marcaban la invasión de los musulmanes particularmente en Europa esto es algo que tiene que suceder para que esas revelaciones se cumplan y bueno creo que eso ya lo estamos viendo Mario que prácticamente Europa está recibiendo a los musulmanes casi casi como si fueran sus países y esto no es otra cosa sino la preparación para la destrucción de Europa y esto lo están provocando los mazones no es como que de pronto digan ay es que quién sabe por qué se está permitiendo que tantos invadan Europa porque los quieren mucho porque lo porque lo manda también el Vaticano que abrieran las puertas para que estas personas pudieran tener una vida digna todo esto es una preparación perfectamente planificada para la destrucción de Europa y que se cumplan esas revelaciones y que desgraciadamente después del tiempo del aviso universal Europa va a estar dominada por los musulmanes y ese va a ser el trabajo del gran monarca ahí es donde comienza esta guerra del gran monarca en contra de la masonería y de los maometanos tal cual así lo dice él se va a encargar de la destrucción del islam entonces pues como te das cuenta hay muchas señales que ya estamos viendo todavía no han explotado porque ahorita estamos viendo la invasión pero todavía no ha explotado lo peor lo mismo debe de suceder con Estados Unidos que tiene un papel muy importante pero ya más llegado al tiempo del aviso porque Estados Unidos en el tiempo del aviso universal va a ser invadido por China y por Rusia entonces digamos que Estados Unidos prácticamente durante aquellas épocas va a dejar de existir y va a quedar bajo el dominio de las naciones comunistas propiamente de China y de Rusia y el aviso universal es exactamente lo que detiene la invasión de los Estados Unidos pero ya al parecer pues no vuelven a tener el poderío que tenían anteriormente todas estas cosas son señales que dentro de muchas revelaciones nos van marcando más o menos en qué tiempo de la tribulación estamos porque casualmente coinciden con la explicación de los sellos y de las trompetas podríamos decir que de hoy que estamos estamos en julio del año del 2024 hacia el tiempo del milagro que podría ser el jueves 11 de abril del 2030 no solamente vamos a vivir el aviso que es lo que de pronto la mayor parte de las personas únicamente entienden o únicamente le prestan atención sino que si ustedes toman su libro del apocalipsis todo lo que son sellos hasta la tercera trompeta van a suceder suponiendo que sea el milagro en 2030 en estos próximos cinco años del 2025 al 2030 van a vivir los siete sellos y las siete y las tres y tres trompetas del libro del apocalipsis las otras tres trompetas suceden para el tiempo posterior al aviso universal por las características que presentan y así hasta el tiempo del castigo que son los tres días de oscuridad entonces si ustedes revisan su libro del apocalipsis y ven todos los eventos que son previos al aviso universal pues son de miedo no es cosa menor no son cosas fáciles ni podríamos decir es que ¿por qué vamos a esperar a este ese tiempo? es que parece que existe una impaciencia por querer que suceda el aviso universal y pensar que el aviso universal va a traer la paz a todo el universo cuando desgraciadamente la misma revelación del aviso universal como ya lo hemos platicado y también de la misma boca de las videntes de Garabandal dice que esto sucede durante lo peor de la guerra y parece que exactamente lo peor de la guerra es pues una batalla nuclear entre las potencias de China Rusia y Estados Unidos que al fin y al cabo parece que Estados Unidos ya termina por perder esa guerra pero también ahí tiene mucho que ver Dios con la apertura del sexto sello del libro del apocalipsis entonces pues hay que seguir haciendo muchísima oración las consagraciones porque no se va a poder llegar al tiempo del aviso universal sin antes sufrir por esa primera parte de castigos que incluyen el día grande y terrible del Señor y que se va a necesitar mucha fe mucho valor para poder afrontar esos tiempos Mario y diferente a lo que cierto personaje dice de irnos a esconder pues por el contrario sino que va a ser la misma sangre de los mártires la misma sangre de los valientes que den su vida en aquella parte de la tribulación la que va a hacer que la ira de Dios baje un poco y eso para eso viene el castigo el aviso universal para demostrarnos que Dios está ahí y que aún nos ama hasta aquí vamos bien vamos muy bien vamos muy muy bien buen ritmo y ha sido bien bien explicativo todo igualmente si alguien tiene dudas puede escribirnos en los comentarios de este video y con César vamos a estar al pendiente de aclarar cualquier pues algo que haya quedado en el aire y no se preocupen que vamos a ir puntualmente estamos haciendo un análisis a lo macro para que puedan ir captando dónde estamos a qué vamos y todo pero ya ya vamos a iniciar ahora con los análisis ya más puntuales por eso es que César dice que no va a alcanzar el tiempo incluso en este programa para llegar tan allá o sea no vamos a llegar tampoco a cubrir todo el desarrollo de Apocalipsis porque esto es extenso hermanos esto es verdaderamente extenso esto no es que mañana es el aviso pasado el milagro después el castillo después viene el Señor y ya nos vamos al cielo o sea falta todavía mucho que recorrer entonces es importante que analicemos cada paso así es entonces aquí es muy importante ya estamos aquí este Mario ya puedes compartir la pantalla por favor para vamos a comenzar vamos a comenzar con Bartolomé Holtshauser 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 Gracias por ver el video.